Los trabajos duraron nueve meses. La obra está lista y fue inaugurada este lunes. Es un paso con 460 metros de largo y el puente que une las dos avenidas. El nuevo intercambiador permitirá descongestionar el tráfico que en esta zona era caótico. Un promedio de 85 mil vehículos cruzaban a diario y ahora se espera, circulen un poco más de 90 mil. Este paso a desnivel se traduce en bienestar, reflejando el ahorro de tiempo, más seguridad, más agilidad. Lo que antes tomaba cruzar esta intersección 25 minutos, ahora se lo podrá hacer en no más de 5. Tres minutos es lo que se tiene planificado en la circulación del flujo vehicular. El tráfico vehicular mientras tanto se habilitará desde las primeras horas de este martes. Por ello la gente aprovechó para visitar la obra y admirar los hermosos murales que fueron pintados en el paso deprimido. Nosotros estamos convencidos que eso va a ir en beneficio de aquí de toda la ciudadanía cuencana. Me parece una obra maravillosa, sí. La obra terminó costando 6 millones de dólares. Complementariamente ya se analiza la posibilidad de la ampliación de cerca de 6 kilómetros de la avenida Ordóñez Lazo. Ya nos han entregado los estudios, estamos haciendo la evaluación. Para evitar complicaciones, durante esta semana funcionarios de la empresa de movilidad estarán controlando y orientando a la ciudadanía. En Cuenca, Iván Rodríguez, 24 horas.